Mi primera aventura en bicicleta empezó bien y terminó bien mal. El domingo pasado salí a las seis y media de la mañana desde Caguas hacia Río Playita en San Lorenzo. Las primeras seis millas fueron bien y me las disfruté. Luego, el GPS de la bicicleta me metió por una calle aislada hacia el campo. Poco más adelante, el GPS me indica que doble a la izquierda y me encontré con el primer reto. Inmediatamente que comencé a subir la cuesta, tuve que bajarme de la bicicleta y empezar a caminar porque la cuesta era muy inclinada. En el mapa, no me di cuenta que había programado esta cuesta. Según el mapa, no voy ni a mitad de la elevación. Tengo zapatitos nuevos que compré ayer y la suela allá afuera es como plástico. Y anoche llovió, la carretera está mojada y ese plástico no agarra bien. Hace un ratito me persiguieron tres perros y yo le di al botón de la cámara para grabar. Pero creo que con la prisa de montarme en mi bicicleta y pedalear, creo que la cámara no grabó. Pero, anyway, esta es la parte más difícil del viaje. Nos vemos en el descenso. Un poco más adelante, vean el principio de este video al lado derecho para que vean el cuarto perro que salió detrás de mí y me persiguió. También van a oír los ladridos del perro y yo tocando la bocina de mi bicicleta como si eso fuera a ser algo. Luego que me alejé del perro, el resto del camino hacia el río fue bien, me lo disfruté. Cuando llegué al río, solo estuve como media hora y me preparé para regresar y ahí empezaron los problemas. Debido a los perros, busqué una ruta alterna para regresar, pero el GPS de la bicicleta, el Garmin, y el GPS del teléfono no coincidían en una ruta de regreso. Entonces decidí no hacerle caso a ninguno de los dos. Miré el mapa y me regresé por instinto por la carretera 9912. Yo vine de este lado, donde me persiguieron cuatro perros. Entonces me voy por este lado, pero ya veo que es subiendo una cuesta. Al principio voy a tener que empezar caminando y espero que lo próximo sea más o menos bajando hacia Caguas. Nos vemos en la ruta. Un rato después de haber empezado esa carretera 9912, comenzó a llover mientras yo pasaba por el lado de una casa abandonada. Me metí en esa casa a esperar que parara de llover. Entonces estuve como media hora en esa casa, sentado encima de una puerta que estaba en el piso. Antes de irme, tomé este pequeño video que demuestra que es una casa de dos cuartos, un posible baño, una posible cocina. Y de ahí continué mi camino de regreso para Caguas. Mucho rato después en el camino volvió a llover y en esta ocasión tuve que refugiarme en una gasolinería. Por esta ruta de esa calle en la izquierda fue que yo vine y doblé para acá para llegar a Río Playita. Ahora yo estaba regresando por este lado. Se supone que yo sigo esa ruta directo, pero el Garmin me estaba diciendo que virara y cogiera otra vez esta ruta. Pues yo viré y cogí por aquí y me di cuenta que esa es la ruta por la cual yo fui para Río Playita. Verifiqué en el Garmin ampliando el mapa y me decía Caguas, pero parece que entonces me estaba llevando por una ruta en las montañas. Y yo ya estoy muy cansado para coger montañas, porque a mi entender, según el GPS del teléfono, solo tengo que seguir esa ruta directo hasta llegar a la 183, doblar a la izquierda y esa me lleva directo a Caguas. Estoy molesto con este Garmin. Parece que las funciones básicas están bien, pero las funciones más complicadas me dan problemas, porque hay otras cosas que he estado notando en este viaje que encuentro que son un problema del Garmin 830. Estoy cansado, se me acabó el agua. Nos vemos cuando llegue a Caguas. Esperando en esa gasolinería decidí tomar café, porque ya estaba bien cansado. Se me había acabado el agua en el río y yo había comenzado este viaje en ayuno. Eso fue el domingo. Yo paré de comer jueves por la noche. O sea que viernes y sábado no comí nada, solamente bebí agua con sal Celtic, que es la mejor sal que existe, con mucha nutrición, pero no había comido nada ya por más de 48 horas. Me sentía muy débil y por eso necesitaba un poco de café para recuperar energía y poder llegar a Caguas. Luego de comenzar a sentir energías, continué el camino de regreso y de alguna forma llegué a la montaña donde estaban los perros. Yo pensé que al yo coger esa ruta alterna, si los perros están aquí y el río estaba acá, en vez de coger la ruta hacia los perros, yo pensé que esa ruta 99112 me iba a llevar alrededor de los perros, hacia Caguas. Pero de alguna forma hizo esto y me llevó a los perros. Yo me paré debajo de un palo a mirar los GPS a ver si me daban nueva ruta, ya que yo estaba alejado del río y no me daban rutas posibles. Yo no quería regresar por donde venía, no iba a subir la montaña a la derecha y la calle en la que yo estaba hacia la izquierda, yo pensé, y si la sigo tal vez me lleva a Caguas. Pero el mapa me enseñaba de que no. Entonces vi que había una lechonera, lechonera a los compadres, y fui a preguntar direcciones. Al primer señor que le pregunto, le digo, ¿esa montaña es la única forma de llegar a Caguas? Y él me dice que sí. Yo le digo que yo no quiero coger esa montaña porque hay unos perros allá arriba, cuatro, que me persiguieron por la mañana cuando yo venía por esa montaña. Y ya yo estaba muy cansado, era una inclinación bien alta esa montaña. Y él me dijo que me regresara por donde vine, lo cual yo no quería regresar porque era bajando. Ya yo había pasado mucho trabajo subiendo hasta ahí y tenía que bajar otra vez y buscar nuevas rutas. Pues entonces un señor que estaba en la mesa del lado oyó lo que yo estaba diciendo y me dio unas instrucciones por la calle por donde yo venía. Y yo le pregunté si había que subir cuesta y él me dijo que no, que eso era todo bajando y que cuando yo llegara al segundo semáforo, doblara a la izquierda, luego cuando encontrara el McDonald's, doblara a la izquierda. Y seguí eso directo y iba a encontrar la calle 183 hacia el oeste, que era la calle que yo buscaba porque me llevaba directo hasta Caguas. Pues como el señor dijo que no habían cuestas, pues yo dije ok, me voy por ahí porque yo no voy por donde están esos perros. Pues me fui, seguí las instrucciones de ese señor y llegué a la calle 183. Doblé a la izquierda, seguí directo pero ya me sentía bien cansado. Eventualmente en esa calle 183 me empezaron a dar calambres en los muslos mientras yo pedaleaba. Tuve que bajarme de la bicicleta, seguir caminando, pero con pasos cortos, porque si daba pasos regular, me activaba los calambres en los muslos. So caminé como por 40 minutos moviendo la bicicleta hasta que llegué a la calle de Getó a la izquierda. Pero en esa calle no habían árboles en el lado derecho, en la acera por donde yo iba. El sol estaba bien caliente, yo ya sentía mi cuerpo frío, estaba bien deshidratado, mal los calambres, no tenía energía, lo del café, la energía ya se había ido. Y yo seguí caminando poquito a poquito, hasta que llegué al hospital IMA y al yo coger esa nueva ruta de la calle de Getó que continúa alrededor del hospital, ahí sí habían árboles y pasando varios árboles decidí, me paro y me siento a coger energía porque estoy bien cansado. Y yo dije no, porque ya estoy bien cerca, como menos de media milla para llegar a mi casa. Y seguí caminando hasta que vi un árbol grande y yo dije no puedo, el cuerpo está frío, no tengo energía, tengo los calambres, no quiero desmayarme aquí en la acera. So lo que hice fue poner la bicicleta en la grama y me senté en la acera y estuve ahí como 20 minutos sentado cogiendo energía y miren lo que pasó. Bueno, esta es la calle de Getó en Caguas, donde yo vivo, pero caminando ya estaba demasiado deshidratado, estaba mareado, sin fuerza y me estaban empezando a dar calambre en los dos muslos. Y llevo como una hora caminando desde allá para acá, ahí atrás está el hospital, Ima. Me senté aquí en la sombrita a coger energía y saqué el dedo para que alguien me diera pong, porque estoy bien cerca de donde yo vivo, pero estoy muy cansado. Y alguien se paró y me hicieron el favor de ir a Walgreens, que está ahí al lado, en la Gautier Benítez, y me compraron dos botellas de Gatorade para rehidratarme y coger electrolytes, los electrolitos, algo así. Coger energía, estoy muy agradecido por esa persona, me dio su tarjeta de negocio. Déjame. Él se llama Mike Ortiz. Él es un chief engineer en Country Yard, San Juan Miramar. Ese señor, Mike Ortiz, imagino que su esposa, que estaba con él, me ayudó grandemente a traerme Gatorade. Yo le ofrecí darle dinero para reembolsarle por el Gatorade y él no lo aceptó. Eso le agradezco y espero que en media hora, una hora, coja un poquito de energía para llegar a mi casa, bañarme, comer algo, beber más agua y descansar. Esta primera odisea fue un reto fuerte. Y eso, que yo estaba en el Marine Corps, y mi trabajo era infantería, pero ya de eso van 20 años. Mírame los pelos blancos. Ok, cuando llegue a mi hogar, les doy el final. Y se acaba de parar una ambulancia para ver cómo yo estoy. Y ya me siento bastante bien, que tal vez como en 20 minutos, 30 minutos, camine el resto del camino para llegar a donde yo vivo. Ay, pero si hubieran venido esa ambulancia hace 45 minutos, una hora, les pagaba cash en efectivo. Ay, me están dando un cramp. Y les aceptaba que me llevaran ahí donde yo vivo. Que yo vivo, de aquí estoy viendo donde yo vivo. Estoy tan cerca. Pero sigo aquí, cogiendo energía. Eventualmente, luego que me bebí los Gatorade, como 40 minutos después, que ya se había ido la ambulancia que había venido a verificar si yo estaba bien, Pues empecé a sentirme bastante bien, me paré, caminé hasta el Walgreens que está en la esquina, al cruzar la calle en el McDonald's, volví, me monté en la bicicleta y continué corriendo bicicleta hasta llegar a aquí donde yo vivo. Y me acosté ahí atrás, llegué al apartamento, me quité la camisa, los zapatos, me tiré aquí en el piso, llevo como una hora aquí recostado, recogiendo energías. No vuelvo a hacer estas aventuras, solo y sin comer. Creo que esa fue la parte que fue una estupidez, hacerlo en ayuno, como de 48 horas al momento. Ahorita, voy a llamar al señor que me ayudó y me consiguió los dos Gatorades. Eso es todo por la aventura de hoy. Esa es la versión condensada de lo que pasó el domingo pasado, en mi primera aventura de bicicleta. Me arrepentí bastante de haberme tirado esa aventura tan ambiciosa. Los GPS de la computadora Garmin y el teléfono me defraudaron, no me dieron rutas correctas para regresar. La luz de atrás por seguridad se le agotó la batería. Me quedé sin agua en el río, por eso ya ordené una tercera botella como esta para ponerla en la parte de abajo de la bicicleta. Los zapatos que compré el día anterior, el sábado, eran nuevos. Los usé ese domingo, me estaban molestando. Me dieron escalofrío, me dieron calambre, perdí toda mi energía. Lo hice en ayuno, que fue un error. Ya que me recuperé, pues sí quiero tirarme otra vez una aventura, pero creo que lo voy a coger poco a poco en lo que me acostumbro a esto de las bicicletas. Deme su opinión y deme sus consejos. Gracias. Gracias.